Música A ver, ¿usted lo comió? Sí lo comió ¿Así? ¿A menta? No tiene sabor a nada No sabe nada Igual que el sur El sur también es muy parecido Solo que es más grande Puede ser la calzita del pollo Se llama Guacharo Ahorita están reproduciendo un guacharo Tenemos un aproximado de 4.000 aves En la caverna del Mienta Ellos a las 6 y media comienzan a salir Aves nocturnas que se alimentan de frutas Y durante el día Duermen en la cueva Para volar en total oscuridad Los guacharos utilizan Un sistema de navegación conocido como Ecolocación Los pájaros hacen sus nidos en las salientes Con una mezcla de heces, frutas y saliva Las semillas de frutas Se acumulan en el suelo de la cueva Formando montañas Creando así un microambiente para otros especímenes Cada noche Los guacharos salen de la cueva Buscando las frutas de las que se alimentan Cuando regurgitan las semillas Ayudan a dispersar las plantas en estas áreas Contribuyendo a la biodiversidad ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Vamos a buscar los 5 que les dije. En quecha significa encuentro, unión. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Vieron? ¿Vieron? Ah, ya. ¿Vieron? Ah, ya, eso de ahí. Solamente las mujeres pueden verlos y los hombres maños. No veo nada. ¿Te veo? ¿Dónde está? ¿Lo ves, Natalia? Ahí, acá, mira, de frente. ¿Vieron? ¿Vieron? No veo nada. No veo nada. No veo nada. Gracias por ver el video.